En Cultura Berazategui, el sábado 18 a las 21, tendrás lo mejor del teatro. Acercate al Centro Cultural León Furbel Rigoló, en calle 15, número 5675, donde presentaremos la obra El Juego del Amor, de Luis Cano. Actuá, el elenco de adolescentes de la Secretaría, y con la dirección de Mario Marín. Entradas anticipadas 50 pesos. 40 pesos con cédula de identidad ciudadana. Adquirilas en el Complejo Municipal El Patio, calle 149 entre 15 y 15A.